¿Qué onda amigos? Bienvenidos al Reaccionando en Vivo a la conferencia del Ubi Forward, ya nuestras expectativas va a salir adelanto de Billion Wood and Evil, fecha de lanzamiento, nuevo Splinter Cell y pura predicción loca, ¿o qué matatán? Sí, pues yo creo que sí, ya se las filtró una, ¿no? Ahí el Marion Rabbids, que es lo más interesante. Nintendo se pasó de verduras, se arruinó lo más chido de la conferencia y ya nos lo liquearon. Tura, ¿qué rollo, güey? Aquí el ingeniero nos sigue cobrando y nomás no arregló el screen. Sí, güey. No, no pudo arreglar nada, güey. Parece que es mi compu, güey, pero este es ingeniero en línea, güey. Haga ese ingeniero en seis meses, güey. Este güey es el que desbloquea los iPhones, pero no cuesta la tecnología, güey. El Platzi, güey, eso en general. Tiene su local en la frica y en Chihuahua que se llama Power Cell Matatá. Amigos, pues no se pudo hacer el screen, pero nosotros estamos viendo aquí en vivo como pueden estar viendo. Vamos a hacer nuestra reacción en nuestras caras así de... Yo nomás voy a hacer esa cara si pasa algo de Billion Wood and Evil 2. Y si hay un screen tercer que se vea chido. Ok, no soy fan del screen tercer, pero es ubico. Lo que te hagas, bueno, a ver. COVID-19, ¿qué pito? ¿Ya empezó? Ya, ya. A ver, a ver. Ah, está el 10, güey, no me asusten. Dale un trago. Como año nuevo, como año nuevo. 5, 4. El curso puede tomar, está castigado. Qué ruta es el alcohol, güey. Bueno, vamos a matar tanto. Mucho comida. Yo espero que salga la morenaza de fuego que salió hace como tres años, güey. Está guapa. Es una actriz, ¿no? Se mide como dos metros, güey. Hola, voy a dar un madre. Y yo soy Yusuf. Estamos tan contentos de estar aquí, hostiing Ubisoft Forward. En la próxima hora, nos va a ser tu guías a todas las noticias y anuncios de las noticias de Ubisoft. Tenemos tantas cosas para ti para ti hoy, incluyendo más detalles de Far Cry 6, Riders Republic, y Rainbow 6. Oigan, el nuevo juego de Star Wars de Ubisoft. ¿Qué esperarlo? Falta en orden. Con eso ya me voy feliz. Pero ese es de Ye. Ese es de Ye. ¿Es que dijeron que iban a ser ellos uno? Ah, sí, cierto. No, mundo abierto, ¿no? Ajá. Rainbow 6 sigue vivo, Matata. Sí, lo levantan mucho. Time to speed up and step into the container. Here's a deeper look at Rainbow 6 Extraction. Rainbow 6 Extraction. No, es que la banda como que no hace tanto mame como los barzoneros nosotros. Sí, pues sí. Eso sí. Entonces se dedican a jugar y ganar. ¿Qué es eso? Es de Rainbow 6, ¿no? Si, ahorita dijo al inicio. Extraction, yo creo que es un DLC. San Pancho. Así que lo hicimos también. Uno de nuestros propios es MIA. Necesito un equipo de Extraction. Ahora. Si hay un camino para parar. Si hay un camino para detenerlo. Te lo encontrarás. Qué obvio. Ahí está el King Shark, güey. Pero sé. Te lo encontrarás. Acá ahora no hay aliens y todo, Henry. Tornale, güey. Sí. Echala, Rola. Sí, ese mal es muy popular en PC, güey. En Rainbow 6. Y todavía otra comunidad. Que sigue viviendo al pedo, güey. Y tampoco hace mucho ruido. Pero ahí están fondos de Counter-Strike. Pero. Y no sé. En Warzone. Tu grupo de Facebook y memes. Y tus mamadas, güey. El chucharito. Hay 14. A perro. Yo nomás estoy esperando la nueva temporada de Tom Clancy y la de Jack Ryan. Ah, güey. Hace un chingo de promoción. Me acuerdo que esta caja cuando detuvieron paquetes de Amazon lo traían. No, güey. Grandeada. Están buenas. A mí sí me la pierdan. Ah, sí? No, no se he visto. ¿No las has visto? Tan chida. O sea. Pues es como contenido redneck, obviamente. Pero es una chida. No. Sale el chinchillo de Frasinski. Que sí me late. Y la actriz era la segunda. La Numi Rappas. Que es la de. Es la de Prometheus. De Prometheus. No te. An Apex. Get down. An Apex Legends. A lo mejor están haciendo un nuevo juego de Kojima, güey. No estamos dando cuenta. El survival. Metal Gear Survive 2. Les enseñen el gameplay. Les enseñen el gameplay. Ese ya va a ser el nuevo hashtag. Dormió. Bueno, Matatán. Dormió. Viejito. Dormió y derrotado. Sí, güey. No, al rato lo arreglamos, chura. Qué huites. Ahorita marcamos donde cobro un dólar al minuto. Si marcas el de 10 dólares es estrela. Estoy preocupado de cómo lo va a pagar al Matatán, güey. Y luego me dijo que no aceptaba visa a pura American Express. ¿Cómo le voy a hacer? Puro check. Eh, güey. Mira, pa' todo. Septiembre 16. Ya, ya. Es que como que no puedes jugar más de un first-person shooter, güey. Si ya juegas Warzone, ya lo demás. Lo ves. No, no, estás bien trovado, güey. Quieres inventar granadas con negativo izquierdo. Cualquier cosa con battle pa' allá, vale verga. I'm your resident community developer coming to you from North Carolina. We're thrilled to be back to give you an introduction to Rainbow Six Extraction. Ah, pinche huyga. With me today in Montreal, I have Bruno Lallon, our main technical director. Me vale verga. No me pongan en los desarrolladores platicando. No más quiero la carne. Extraction is a one to three player co-op experience. You might think you know what you're getting into since this is going to be some of your favorite Rainbow Six Operators, but it's going to be completely different because this time, you're not fighting against each other. You're coming together to face an unprecedented evolving alien threat. Some of the Operators' abilities, gadgets, and tech should feel familiar to the players. This time, as for the rest of the game, you'll unlock new ability upgrades and a whole new arsenal specifically designed to take on this new threat. So the Operators we just saw in that trailer are very familiar. But what happened to Hibana? She got captured. In Extraction, you're always putting it all on the line. If your teammate falls during an incursion, you're going to go missing an action. You can't play MIA Operators until they're safely recovered. You and your squad are going to have to come back together to get back in there. Every time you go in the container zone, you've received a couple of progress and upgrades. So stay on your toes and wait every move you make. Balancing that risk and reward scenario is going to be tough. Bruno, can you tell us a little bit more about the alien threat? What is it? Who are they? And where do they come from? What we know is the Arkames are a form of the Parasite that was first detected a few years ago during the Arbreq event in New Mexico. He said he played in the Selección Inglaterra. I was going to put it in the Parasite that spread to 3.00 in the morning. Emerging from all the contentment zones. With the New York, San Hasco and Aska. This is what we know so far. Within the contentment zones, the alien against them is in a continual evolution. As incubation nest, they're sprawling tissue from procedureally taking over the foundation of the map and reaction to the bearer presents. No, I'm a little bit cheap. But it didn't look too happy about the operators that started there. Not so far. No, 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 no. Yeah, yeah. No, 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 no. It's crazy. Well, the black flag sprung is probably the first thing you will take off. Pitching mamans that ask you to go to some manuals in the school. It's like how to clean the pitching. How to clean up the bag, why? How to clean up your kitchen. The asador. A bad man. The other trip. Fíjate que pensé que era el Six Siege Pero ya vi que es Nunca he jugado un pinche Rainbow Six El de México Yo nomás vine a ver Mario Rabbidson, me voy a tener que extraer hasta el martes ¿Cuánto dijeron que iba a durar? 90 minutos Pero hace la mano aquí 15 minutos Puro pinole Estamos en un millón para investigar anomalías identificadas en el Centro de Orpheus en Alaska. HQ nos ofrecerá más instrucciones. Necesitamos nuevos datos sobre el Nécturno de Parasites. Se continúa evolucionando, adaptando. Plante autotrackers en nesos dormidos. No destruirálos, o nos perderá los traceres. Como un equipo de tres, Ella, Alibi y Sledge usará sus habilidades operadoras para completar objetivos, asistir a los demás y obliterar a los arqueos en su camino. Ah, perro, ¿le diste la idea de tu iPhone o qué matatán? Ah, de hecho eso lo hacen desde el pasado, el Six Seas. Yo sabía que tomaron un chingo de elementos de ese juego. Esto ya nada más es, adaptaron a esa mecánica. Se ve como Play 3, ¿no? Es fan beta, güey. Ah, esas más son como zombies, ¿verdad? Sí, es un zombie, güey. Oye, pero qué puntería. ¿Trae hack, güey? Trae liga, payasito. Payasito, güey. Sí, güey. Trae auto-aim. No, es auto-aim, no es el pedo, no matan. Sí, güey. Se huele la asistencia, güey. Pero sí estaré muy pasador, güey. Hace rato sí nos junaron con auto-aim, güey, en la copa bimbo. Un susto que conecta. Alerta un Arkean, y un nesco de cerca también se levanta. Arkeans move faster en Sprawl, pero operadores se despedirán. Take my guy out. El equipo puede usar su luz react-light para ver bioluminescentes en Arkeans y en el ambiente. La de Cholo. La Choníe. El perro. El pinchita la roca, güey. Con razón. El perro triplay, güey. Fue la cemento pura verga que le da, güey. Por eso no hacen juegos basados en México, güey. Pues cómo rompen paredes, güey. Un chavo, güey. Te regresa la bala, güey. Como los gringos, ¿no? Que siempre tiran las puertas de un patadón, güey. Sí, qué verga. Las van a tirar, güey. Las de Pachi a cero, güey. En Apolonia van como tres rejas primero antes de llegar a la de Madera. Puren las ventanas y se meten. Aquí están todos desplejados y sobrados, güey. Creo que está mejor preparado México para Apocalipsis Zombies. Ah, pelada, güey. Ahí se quedan en la barda con vidrios, güey. No pasan. Con las cocas, güey. Es mamón. Como que traen puro pito, güey. Porque está, perdón, aquí 20 minutos. Ya nomás es como por inercia, ¿no? Que, güey, tienen que tener conferencia. Sí, mam. No mames, uy. Descansa un año, igual que es así. No pasa nada. El único enuncio chido ya te lo liqueó Nintendo. Sí se ve como que algo que jugarías en Game Pass. En Game Pass nomás lo descargaría. Pero ya de eso, ¿cómo ves este matatán? En Game Pass los descargas, güey. Ya jugarlos es, güey. Nomás te gustan. Lo descargas para la estadística, ¿no? Es un príncipe. No, no. ¿Qué? No puedo atallar tantito, no encontré el Halo ahí entre todos los juegos. Como dice Ivano, que siempre chido estar escroleando todos estos juegos y la visión de que son tuyos. Dices, mire, tengo el queso de todos estos. Este es el queso de la portada, déjalo bajo. A ver si Rainbow Sin déjalo bajo. Pero ya realmente jugarlos es una de... Es vanidad, güey. Sí, es vanidad. Es un lujo, güey. Está bien privilegiado. Los que van a votar por Anaya en el... ¿Qué es? ¿26? No, 24. 2024, no. Ya le ando echando otros dos años al pinche viejo de arraspiento. Estás viendo que no me doy abasto. Ya le estoy echando otros dos años al viejo de arraspiento, güey. No me detienen. Ya pasé el ruego aquí, Matanya. Ahorita, al rato, van a salir las reseñas en varios medios que conozco. Sí, 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 que se la avientan con demos, con tráileres, con teasers, güey. El Hang Song de la fila de tres, ¿no? Que te dejan cinco minutos y ya la de Kami Moneta te quita la chingada. Sí, güey. Con la que te tomaste la foto, luego te quita la manita. Allá, salgase, señor. Este es un niño que quiere jugar. Salgase, señor. Este es un niño que quiere jugar. O sea, que es medio hotel. No quiero venir las hordas de esas mamadas para que... Sí, bueno. La gente quiere estos juegos para tirar balazos. Ahí está, mira. Sí, tío. Pastel, Metal Gear, juegueselo. Lo que hay. Lo que hay. Lo que hay. Que le suba la sensibilidad a la mira. Total, se me da bien. Sí, pues la tienen tres, güey. Ya lo ha bajado, mira. Con el Warzone, güey. Están los rellenos. Sí, eso es una mecánica. Un operador es ahora MIA. No sé si puedes oír esto, pero estamos montando... No, Shure, y nosotros reventando a Joe Stigley por su Summer Game Fest. Déjale, le mando perdón por Twitter, güey. Déjale, le pido perdón. Perdóname, Joe. No quería... Oigan, Tom Clancy sigue vivo, ¿no? Sigue haciendo libros, sigue escribiendo, ¿no? Pero yo no sé. Operadores, es hora de unir y estar juntos contra esta emergencia. Siguiente con amigos en co-op o salga en el contenedor. Este video es como... Los dos son como árabe, ¿no? Sí, sí, se dice que son de Medio Oriente. Creo que fighting aliens es difícil. Tenga aprendiendo guitarra. Bueno, eso fue el segway. Ten years ago, Rocksmith redefined music learning by introducing the first console game that taught millions how to play guitar. Whether you're already an expert or just starting out, Rocksmith has an approach best for everyone. A fun and interactively learned guitar playing your favorite songs. No más los aguacates, no más. Cucaracha con la lengua, no más. This year, let's turn it up to 11 and see what's next. A mí me dijeron que tocaba los aguacates y la trompeta, más total, ¿no? Este te va a decir, yo nomás toco la papaya. De la órgano. De la órgano nomás. A ver, este es para el mijo, eh, Matatá, para que ya se compre un play, ¿no? No, es con que traiga unas de emo. Saludos a mi amigo el mijo. Ni lo va a ver, Micho mijo. Y le dice a Matatá, si lo ve, güey. Y porque sale su hijado, güey. Play ni aunque se lo regale a Maru Campos, yo creo. Ni porque sale su sobrino, güey. Mijo, si ves esto, dame un mensaje para mandarte un meme que me recordó a ti. De hecho, se lo mandamos a Matatá. No mames, ni... El 77%, güey, pues no lo sabe ni tocar. ¿Por qué es esta madre para la PC o qué? No, no están en consolas, güey. Ni Jimmy Page, güey, y saca 100% en ese juego, güey. Lo agarra Jimmy Page. Usted no sabe tocar la guitarra, señor. Le dice... Sí, el Rocksmith, el actual está en todas las plataformas, güey. O sea, obviamente menos en Switch, pero... Xbox, Playstation... Oye, pero con esa madre te puede enseñar a tocar guitarra o ya le tienes que ir a Archive Matatá. Pues supone que sí te enseña, güey. Pero yo toda la gente que sé que lo juega, güey, ya tiene las bases, ya sabe. Supongo que sabe el Lorre Mifas hoy esas madres, ¿no? Sí, pues sí. Mi morra se metió en una clase de guitarra hace como un año y a no saber nada, güey. Ya sabían tres rolitas, güey. Ah, sí. Círculo de sol. En seis meses, con cuatro meses. Ese tú no puedes tocar, jugar con tu guitarra, ¿no? Nomás necesitas que tenga entrada eléctrica, ¿no? Sí, sí. Un adaptador, güey. Tú debes meterte una clase en mi letra, pero de armar de streams, güey. Eso sí, güey. Eso sí, güey. Y Rocksmith ya me invitó una, güey. Nomás que me la quiere cobrar, cabrón. Como se puede ver, el Master Muñoz. Ah, güey. Estrada de confort, güey. Me dije que me iba a convertir en un tiburón de los streams. Ah, güey. Con talidad de tiburón. ¿Iba a ser el nuevo ninja mexicano, güey, o qué? Cuando él me dijo, perro. Learn how to play guitar and bass. Es que no has comprado los cuatro departamentos que te dije. ¿No te has creado si ibas en uno con la renta? O no me dijo que le depositara 500 dólares para el cover. No. Le digo, no mames, está en serie C, güey. Ahora que puedes usar tu teléfono como micrófono. Download the app, log in, sync to Rocksmith Plus, set it down, and play along. Ahora, los jugadores acústicos y los jugadores electrónicos con amps pueden usar Rocksmith Plus con no extra gear, güey, que nos mandaron al video. Es un cambio de juego. Y se le filtró a un novio pedo, eh. Por lo tanto, Rocksmith Plus will have a huge amount of songs at launch. Es una producción chida, eso sí, eh. All songs in the library will have chord charts. They'll be perfect for rhythm players who want to learn the foundation of a song, to hum and strum along to. We'll still have the note for note, authentic arrangements for players that want to play songs exactly how the artists originally played them. And each week, we release a steady stream of new authentic arrangements to keep growing that portion of the library. We're also introducing the Rocksmith Workshop, a new tool that lets users create their own arrangements for songs we've listened. Your subscription will give you access to all of these. More content than ever before. Acá está Lesslie, güey, que agarra el ángulo menos culero, güey. No es más chido, güey, el menos culero. Esas madres de Andy son juegos, güey. No, es un simulador, ¿no? Sí, verdad. Entonces se ve que es el modo fácil, güey. Está más quebrunca, la más difícil. Se ve en cajero. We've improved those features in Rocksmith Plus and are introducing new players and intermediate players will benefit from more personalized learning back to an enhanced recommendation system and more robust progress tracking. The players won't just be their grades. They can now monitor their progress technique by technique across the board. ¿Cuál es la que dice que siempre tocan en los barrios, güey? ¿O la que siempre es un güey que dice que sabe guitarra? La única que se sabe. La planta, la mento boliviano. La mento boliviano. Esa es la del buen... No, carnal, las camisas no me sé, pero ahí te va la mento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También tengo que verlo en vivo. Por cierto. Vamos a unirnos con Rocksmith Plus para otro tema. El Matatán está en vivo. El Matatán está en el stream. El Matatán está en vivo. El Matatán está en vivo. El Summer está llegando y nada se da el agua de Thrillseeker. Como el sol y el sol. Y el Writers Republic, le damos eso. El año pasado, la primera vez en nuestra gran extravaganza de outdoor multiplayer. Desde entonces, el proyecto ha creado por desplazos y desplazos. Este es tu mejor perfil. Este es nuevo, ¿no? Sí. Este es el que yo quería ver. Este es el que yo quería ver. Este es el que yo quería. El Matatán. A ese sí le da el Trematatán. Parece el monte de Gantt. Ya, ya, un bien padre. Saludos, Thrillseekers. Este es el Riders Ridge. El Riders Stomping Grand. Capítulo de Malcom, güey. Desde aquí, puedes encontrar a los riders. Manece tu carrera. Ahí vamos a estar. Día uno, perros. Ojalá que digan Game Pass, güey. O sea, Free to Play. No creo. Me dejaron a traer mi mono con el uniforme de las chivas, güey. Creo que sí. Se lo va a vender a Mauri para los refuerzos, güey. No, no, no. No, no, no. So, here's how it works. Performing big tricks on the modules will turn them from red to blue. Every trick that you stomp will contribute to your team's overall score. Still with me? Ok. When your team has turned all the modules blue, you capture that district. Which will help multiply your score into the big time. Progress, progress, progress. To unlock more content, you gotta burn those stars. Ah, hombre, ya vi como 10,000 marcadores en mapas, güey. Si en mapas has inscrito, güey, cuando lo abres. Ya no te permiso que de matatán. Si, no, ya es nuestro solo, güey. Ya ansiado. Que de perro, güey. Si, güey, si es hecho. Es so chido, güey. Con tu casco de Master Chief. Some might say the best parts of the Republic can be found in the city playground. We've got modules that you can slay for days. Ya rayo el monumento, güey. No mames. Esas no son formas de manifestarse. No son formas de manifestarse. Maybe you're all about living on the edge. Ah, la madre. Lombia ardilla. O Momonga. We've all got our preferences. Uff. También vas a poder jugarle al albañil o qué. Albañil. Albañil al jales. Albañil campirán. Ah, perro jetpack. Perro. Debe que ver esta chido de desmadre, eh. Muy bien. Bueno, madre. se lo copiaron a nintendo dijo el nintendo que y para el nintendo los paragliders nacieron allí, antes no había para tan chido esos gombas vamos a recibir los gombas a los noventas a los mil o dos mil es el gran paso del montaña y puedes jugarla contra tus amigos hay mucho más es muy perro han jugado los trailers? no son de una perra son 2d son 2d pero son muy perros 2.5 y un playground natural para que te y tus amigos disfruten de cualquier manera que quieras cuando nos salimos con todo mira a todos estos gombas no se pierdan no se pierdan, no se pierdan no se pierdan eres raro Sí, sí. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale fecha? Ah, güey, voy a septiembre. Ah, si me voy a registrar, mira. No te quedes esperando. Riders Republic es coming September 7. You can preorder now and claim your right to rip. No creo. Ok, so you've seen some of our favorite Rainbow Six operators battling alien parasites. But how's their day job going? You know, ever since Crimson Heist, we're still trying to clear all those pesky Flora's drones off the maps. Year 6 is off to a blazing start. Me cagan la banda que se rapa, güey, cuando no tienen por qué raparse, güey. If you haven't joined yet, 2021 is the perfect time. O sea, por envidia, pues. Por envidia, güey. ¿Tienes pelo? ¿Para qué te rapas, güey? No mames. Tienes calorón, güey. Sobre todo aquí estamos a 40 grados, mamón. Yo que no tengo pelo ya, güey. Quisiera tener, güey. No me quiero rapar, güey. Ya me debo rapar y no quiero. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Ah, está bien, Pich. Six years into our journey message, we are humbled and grateful for the enthusiastic community that has supported this growth. So today is all about sharing quality of life developments that will dramatically improve the players. No, pues son como esos de Montreal, güey, que hablan francés. Uh-huh, qué onda, güey. Qué onda, güey. No tengo ni amigos. Me cobran por jugar con ellos, güey. Este güey me cobró por estar aquí. Es como la línea de Jorge Campos. Me va a salir carísimo, güey. While having a unified account progression. Oh, wow, güey. And for console players, in early 2022, crossplay will be available between PlayStation and Xbox platform, and the cross progression will be available between all platforms. Ah, güey, para que te funen los de PC, güey. Mejor no lo que yo, crossplay, güey. Para que pasa que el hack en PC a dar un poco más. Sí, pero pégame con todo suelo. It also means that your progression will now follow you anytime and anywhere you play. We know crossplay is a feature a lot of you has been anticipating, and we are thrilled to see the enthusiasm its announcement has inspired. From your amazing fan art to the awesome crossplays, the Rainbow Sixers community is the live blood that keeps this game going for a while. We cannot thank you enough, for yours. It is because of you that Siege keeps evolving and growing. Últimamente hemos visto cada esquina, güey, ahí, bajando del helicóptero starring Thunderbell, the new Defender joining Team Red Bull. Porque tuve la capa de hojas de mota, güey. Ah, todo el estereotipo del jugador de Warzone, güey, que tuve Mountain Dew, fuma mota, güey, como ahorita. Ready? Six years. No, güey, puro Dr. Pepper, güey. She saved my life. Mountain Dew, Chetos y una pinche pizza, ¿no? Virul Caesar. Virul Caesar. ¿Qué estamos viendo ahora? El Cish todavía, güey. Porque es un cartoon. Sí, sí. This jacket was my father's. Dagu, wakon. Wichahpi. The creator's star has many meanings. Love, wisdom, bravery. Su, tsu. Listen, I need to get this bird in the air. You try to get some rest. Yo, de boss. What's happening? Shh. Shh. Rainbow Sixx conoce Tierra de Osos, perro. Es una película, güey. Sí. Wait, that's it? What happened next? Why don't you ask a O.S. The CGI is overvaluado, güey. The CGI is overvaluado, güey. The CGI is overvaluado, güey. No, pues ahora qué es esta madre. New projects aren't the only things to be excited about this year. Take a look at how incredible updates come to our live games in 2021. Tenemos tres años como babosas esperándolo. Sí, bastante. Bralbala. ¿Goronor sigue vivo, Shura? Sí. No me acuerdo que lo compraste bien ilusionado, güey. Te lo tiraste los tres días, güey. Ni lo pasé, ¿eh? Qué esa madre, güey. No, sí lo pasé. Me acordé, güey. Me acuerdo que se fue día uno matatana en Liverpool, ahí del centro de Guadalajara, a comprarlo, güey, güey. Lo compré en Canadá, no seas verbo, güey. Ya estáis durando. Pero te lo pate, güey. Pero lo compraste día uno. Me tocó ayudarles a levantar la cortina ahí del Liverpool para entrar en chingo, güey. Lo compraste día uno, güey. Lo jugó tres días, güey. Sí lo pasé, güey. Sí lo pasé. Bro, jala. Ese es el Smash verde, ¿no? Sí, güey. Oye, ese no es el de Dot Demo, ¿verdad? No, según yo lo hace otra gente. Ese ni lo ubicaba yo, güey. The Crew. The Crew. Pues es free to play, de hecho, güey, al jala. Ahí está, Defi. Ya vio The Crew. Vámonos. Backstrap's Legion. Not line. Ni lo quise comprar. 550, güey. Dije, no, ahí sí llega a los 300. No, en 400, güey. Ah, 300. Cae. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto le queda? ¿20 minutos? Medio de 35 todavía. Pues, pudo haber sido un tuit o conferencia. Un hilo, un hilo. Ghost Recon Breakpoint keep evolving. Thanks to your feedback. But that's not all. As 2021 marks the 20th anniversary of Ghost Recon franchise. Nomás lo meten de skin. Te voy a estar hecho, güey. Stay tuned, Ghosts. Según yo, bueno, no he visto los números Pero según yo, no es como que la gente Estaya hartada, ¿no? No, ese último salió hace 8 años En 2013 El Blacklist Let's get loud Just Dance La sorpresa del día, güey Ah, no mames, iba a verlo sin un tío Agüe, ya lo espolerearon Si no es chicharito, no me interesa, güey Hola, mi nombre es Tavra Call Y soy un cantor, dancer, actor, director Y coreógrafo Estoy súper emocionado de anunciar Que mi canción, Nell's Hair, Hips, Hills Va a ser parte de Just Dance 2022 Baila bien, ¿tiene buena nalga? Ahí esas madres siguen saliendo para Guina Sí Parece, traje el equipo rock Just Dance allows people to express themselves through dance And to celebrate who they are and their individuality in such a fun way Just Dance has transformed millions of lives And I hope that this song brings you all so much joy Whether you're dancing alone or with a group Pero esa madre, ¿cómo la juegas, güey? ¿Con control a la mano? ¿Cómo le haces? Sí, man Sí, incluso puedes jugarlo hasta con tu celular, güey Hay un chingo de formas, ya están todos lados de esa madre, güey Más popular fue el de Kinex, ¿no? Mucho tiempo Sí, sí fue Pero sí había Just Dance para Kinex Sí, lo había Sí Acuerdo para Dance Central, güey Ese otro Sí, ya lo sé, ya me metiste en una incógnita Sí, el de Star Wars, güey Just Dance Track Dan Central, ¿quién lo hacía? Este... A ver, no, no lo tenían haciendo todos los Kinex, los Sports Y no sé si Dan Central, dame Por favor Bueno, con los Joy-Con, ¿no? No deja hablar chido Sí, con los Joy-Con Wee, no dice Wee, abajo No dice Wee Ya no salió en Wee, ¿verdad? Dámonos ya a la vez, güey No salió en Wee, ya It's time to get our Viking on Viking Uh, Valhalla, ya guárdenlo, Matotán Y lo pasé, güey Lo que lo compraron y lo han justo pasado, güey Saludos al Chocorrol, güey Segundo que conozco que sí lo pasó, güey Ni el Alex, que lo reseñó Sí, lo pasó, sí lo pasó Sí, me dan ganas de volver al juego, güey Pero veo que me voy a tardar Si no, ahora sí se me pasa, güey Me da hueva En novembro de 2020 Los marcadores del mapa Saludos al Pongue No puedo todavía con el CGI de Assassin's Creed, güey No puedo todavía con el CGI de Assassin's Creed, güey Te veo piñalón, ¿no? Sí, lo de las... La animación de las caras, güey Todo eso sí, sabe No Un puitazo, un puitazo a Herman Holtz Porque le ven a lo de guerrilla, güey Abonchino New quests And even whole new game modes Such as the River Raids update And the Mastery Challenge We add in community requested tweaks and features too For instance, we'll be adding one-handed swords in the coming weeks The team is also working hard at tackling issues and improving the game experience for everyone Pero ya hace un año, lo siguen mejorando, no mames No, 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 no Eso no es para presumir, no mames Estamos arreglando los bugs Ya va a salir el nuevo, güey Con qué razón, ya mismo saben de su reputación de buggy Wrath of the Druids released a few weeks ago Alawing players to explore Ireland and battle a mysterious cult The Children of Danu ¿Cómo le das un cabezazo, un cráneo? En el Tanjiro En el Tanjiro, no mames Tanjiro, no mames Parece Skyrim en el 2010, güey No, no, no Pero tratos de Skyrim y ya se sienten los años que tiene Sí, pero, ya rato Y peor pasó una década porque salían nuevos Skyrim, güey Weapons, gear Y, por supuesto, nuevos enemigos Ay, en el Tanjiro del Caballo Cuidado por el Siege de París, que viene este marido Assassin's Creed ha mucho focusado en la exploración de la historia Y estamos felices de anunciar que el nuevo Tours de Discovery será lanzado este año Es lo más chido Serás libre para todos en Assassin's Creed Valhalla Explore el mundo y tomas un profundo en la historia de los vikings El que tienes guardado en tu celular, güey Ay, Juan el carpintero Mecánico, güey A mi morro que por qué platico tanto con él, güey ¿Por qué me encierro en el baño a hablar con él, güey? ¿Por qué te manda corazoncito, Juan el mecánico? ¿Por qué te mando mensaje en tu cumpleaños del viejo? Algo que me dice que Eivor no está terminado con Odin El que sigue Assassin's Creed S ya tiene que ser la cultura oriental, ¿no? Eso está de chido Ya ves que ya hay uno, pero de los... De los chiquitos De los carácticos, no sé qué mamás De eso ya hay uno oriental, güey El príncipe se dijeron que no iban a mostrar nada, ¿no? No, güey Está bien atrasado, güey, que dice ahí hay un culero Ya nomás queda espacio para Rabbids Y Buda Neville, güey Billion Buda Neville No, y falta Far Cry, güey, ¿sí? Sí, porque eso sí lo dijeron que no iban a mostrar Entonces ya valió verga, quedan 20 minutos Puta madre Ah, cabrón, déjalo, brinco Ah, cabrón, no Eso es, eso es, eso es Hazlo sobre mí y sobre el mundo El Avet Que lo puso en TV Azteca, el Eps, güey Mira, cara, el monte Es la que dice la tono que veamos Sí, eso sí, güey No, pues no tengo Apple Ni pienso tener nunca, ya valió madre ¿Han medios alternativos, o qué? Siempre no me están? Siempre, güey Se le todo trabado, el vato, güey Dr. Ellis? I told you, she's probably tanked La, 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 la ¿Qué es lo que hace? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Que change! ¡We need answers! ¡I didn't disappear! ¿Qué es eso? ¡I didn't disappear! ¡Shh, sh sh sh! ¿Qué? ¡It's not Emerson Flint! ¡It's one of you! ¡Oh! ¡Okay! ¡Nos vemos! ¡We don't understand! ¡וז de que se puede que se outra! ¡Alevar yo no puedo hacer eso, Ranger Wheeler! ¡Ele podrá ser uno de ellos! ¿Esta es una movie, güey, o es super? ¿Esta es una movie, güey, o es super? ¿Esta es una movie? ¿Esta es una movie? YAS! I'm gonna go get a croissant. Out of curiosity, who is packing? ¿Es una comedia? El baked sleepover. With guns. With guns, yes. All right, let's move your game up. Patient. Everybody's going, how the heck? I'm not littering, I'm just excited. No judging, just watching it. Werewolves with Dean. Follow Mythic Quest on Apple TV+. And be sure to catch Werewolves Within this summer. In theaters or on your on demand platforms. No hero story is complete without a great rival to match them. After all, even the most vile tyrant is a star of their own narrative. When it comes to memorable villains, no one does it better than Far Cry. They're just going to leave 5 minutes for the Conexos. And for the Dionysus, for 2 minutes. We have to get on that boat. Abuela, what do you think I'm going to do with my baseball cards? Do you have any idea what this works? Marco, always making new friends. Danny, you're late. Where's Alejo? He gave up his ticket. Where's his family? Where's Borderlands? Alejo is the North Park. He's not going anywhere anymore. Yeah, man. He's not going anywhere anymore. Let them on. He's just looking cool. He's got a lot of money. He's got a lot of money. He's got a lot of money. Get out of the box, man. Get out of the box, man. Get out of the box! Get out of the box. Get out of the box. This isn't right, Danny. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lira. We survived. We love the Orphanish. Keep us the Academy. Keep us the Academy. He's the Academy. Mhahhh.. What? Yeah, palado. No, no. No! 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 ¡Ah, joder! ¡Uy, pedo un pollo! Before, he was el presidente. Mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this. And we would catch the fish, and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except, when he caught a big, fat, juicy marlin. Ha, he was too proud to let that fish go. ¡Si, tirano! You have vision, Diana! You have vision, your sword! I have caught a very big fish today. Have a night, Diego. ¡Diego! No way. Ah, cabrón. Ya los dongradearon. Now it's time to bring you home. I don't want any more, papa. We have no choice. They can work. Make it be real. Brutal. Y comparado a juegos que ya tienen, ¿no? Como Assassin's Creed. They could be good workers. They could help rebuild Paradise. But if you wanted them to live, you would have never set food on this fucking boat. Thirteen years old. And Diego has such compassion for his people. These fish? We will catch a release. You've just seen another disturbing lesson from Anton Castillo. Passed down to his son, Diego, as he grooms him to become the future ruler of Yara. The most important part of crafting a firecry villain isn't the fact that they're evil or shocking. It's that there's someone that... I don't understand. And charm you into thinking that everything they believe, no matter how twisted or horrifying, could be absolutely true. That's the secret to Anton's power. And we couldn't be prouder to have him join the firecry family. Now, when creating Anton, we had quite a lot to live up to. Because when you think of Far Cry, you think about its rich legacy of villains. Which makes today a very special day for Far Cry fans. Not only did we get to sing to the mind of Anton Castillo, we finally get to unveil some of our post-launch plans. Our dream was to honor the Far Cry villains' tradition and introduce a brand new experience. It is time to see the other side. Go further down the rabbit hole. And it's up to you to find a way out. And it's up to you to find a way out. I think he's already buried in the Mario game, to be the most fun for the Nintendo game. Let's go. Who's watching? Who's watching? My, my, what a happy family. RJ, tell your mother and sister... Yo creo que sí estamos haciendo la versión de 360, wey. Te digo... You are alive. That is all that matters. Y dicen que retorna al next game, Shura. Eh... Peekaboo, motherfucker. You are Bass. What the fuck am I? O sea, Bass es el malo del tres. I, too, am a king. I was afraid to slaughter to get what he wants. We're in my way. Ah, todos los villanos. Is this a gift? A dream. An opportunity. Then I will not waste it. This is the 360, wey, I think. Grand Ubisoft, wey, triple... Console... Console Cross, no? Como se llama? Nivea Lope. Cross Gen. 360, Rogue One y Series X. Ahi esta, era Blood Dragon. Ah, Blood Dragon. Ah, man. Ah, man. We're so excited for you all to check out this next game. Oof, Neil, I can't wait to get my hands on this one. Ya, es el Mario, yo creo, no? Ya, huevo. Ay, huevo. Ya, huevo, ya. Es como rabbits. Ay, huevo, ya. Ya, huevo, ya. We're now approaching our destination. Ya, huevo. 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 Luma No mames Ahí está Luigi Voy de día uno Ahí está Rabbids Meets Mario Galaxy Perros J eternity ... ... ... Que Six Flanque ... Ha ha ... Ahí está La vasalina Se ve más chido Ahí está ya Inminente la salida A ver si te provo es una corona normal Arale Co-bombs La vasalina Es la Avengers el pedo Wow no sabíamos que existía Nintendo ponen gameplay Sí yo creo Es que la entienda ya se ha acabado Nuestros screenshots Ya ve cómo se veía Ahí está El whole team Is super proud of this new game And I can't wait for you To experience it It's fair to say That we did something Quite surprising With the concept Of Mario Plus Rabbids Kingdom Battle And for this project We didn't want to stop there Hi everyone Mario and the Rabbids Are back And I'm so excited To be back as well today To unveil our new project Mario Plus Rabbids Sparks of Hope We are diving back Into this unique crossover With even bigger ambition Expanding our universe On a major scale This time it's not just The Mushroom Kingdom There is an entire galaxy To save To do so You will lead A brave Yet reckless team Of unique heroes Including some fresh faces Like Rabbids Rosalina And other surprises On their quest To repel evil Across the galaxy Their spaceship Will bring them From planet to planet They will be facing A powerful villain Cursor An enemy Unlike anything Our heroes Encountered before But they won't be alone By their side They will leave Their new allies The Sparks These surprising creatures Born from the merge Of rabbits And lumas Will lend Their wild powers To our ears Their natures And origin Are at the core Of our story But Let's keep some surprises For later After the tremendous success Of Mario plus Rabbids Kingdom battle The entire team Was moved By the amazing reception From players Across the world We were stunned By the love we felt For this unexpected team up We know we've been Off the radar For a while now As we wanted to take The time needed To bring this crossover To the next level It's not just a new story With new enemies New heroes Mario plus Rabbids It introduces New action elements Into the mix That will push The boundaries Of tactical games Even further That being said We also wish to offer An easy to play experience For all players Yet hard to master For those of you That are willing To take the challenge And you'll be able To experience This cosmic adventure Exclusively On the Nintendo Switch We can't wait To tell you more About the game soon There's an entire galaxy To save And we cannot wait For you To experience it Free Alpha No, pues ya La verga Billion Una Nibos We Muertísima A ver si ya Ya está cancelado Ya más alto Que lo hagan oficial Fliones A ver si ya ¿Vale? Quco Oㅋㅋ Cabrón, ¿no era como por casillas, tío? Sí Ah, sí Sí, además de acción, güey, chal, ese me va a gustar A lo mejor lo van a hacer como el Bolquilla Chronic, ¿no es de casillas? No, no es de casillas, ese tiene como un timer, güey Como ahí ya es que salía como varias, como es que te puedes mover Sí Así es, Bolquilla Chronic También es de estrategia, pero no es por casillas Parece que cambiaron entonces la jugabilidad Lo mismo que en la página 2022 Sí, man Billón So we're not done yet Ah, está Let's check in with our CEO, Yves Guimo Billón, good and evil, es inminente Hi everyone As you have seen, we have a fantastic and diverse lineup of games coming soon And this is just the beginning Thanks to all the teams at Ubisoft for what they achieved And for always striving to deliver the best possible game experiences I'm humbled by their resilience, energy and collaboration Especially during what has been a challenging year I'm also proud of our industry's ability to bring together millions of players from around the world To share memorable experiences and moments of joy This is one of the real powers of video games And it is what motivates everyone at Ubisoft to do our best Finally, my sincere thanks to you, the players We appreciate the trust you place in us Your involvement in our games communities keep them growing and vibrant We want to create original, enriching, long-lasting game worlds And your contributions, feedback and support make it possible We also are proud that some of the biggest names in entertainment Trust our creative teams to develop games within their universes For example, you just saw Mario plus Rabbids Sparks Mario Developed in collaboration with Nintendo Where everyone's favorites, Mario and Rabbids characters Return for an all-new adventure No more Rayman, tampoco And speaking of great partnerships There is one more exciting thing we would like to show you today Of the amazing journey that awaits you in one of the most beautiful but dangerous places of all Brought to life by the latest version of our Snowdrop Engine I'm excited to share this first look with you now Enjoy Game footage powered by Snowdrop It's better than all the Far Cry We are so Yeah Exactly At least It's better than all theijing Avatar and Mario Avatar bw Avatar It's the noodles It's the party It's fun But it's a this one gehen Amazing Yeah Smart Apenas van a salir Nuevas películas de Avatar también Como en 5 años Monster Hunter, güey Ahí está A ver si no lo cancelan, güey Como yo me hubieran ido, la medio chile Pinchas humanas, siempre van a cagarla nomás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Masita! Next Jane, perro ¿Cómo? ¡Right, no! ¿Cómo vieron? ¿Pudo haber sido un tuit o en él? Pues sí, yo creo que no estuvo tan interesante ¿Dení Julio o qué? Pues sí, cabrón, pero como ya lo he dicho, no, pues Tiene la oportunidad donde toda la gente va a estar viendo, güey, pues Ah, pues no ha acabado, güey Claro, hasta películas pusieron Sí Con lo que me quedo yo, el Mario Rabbids y el de el Battle Royale de los Extremos, güey Con esos dos, güey Ese Fast Cry, si lo veis como la versión de 360 Sí, güey, eso ve tan chido Es interesante lo del nuevo motor, güey, eso está chido por lo mismo que yo Ya lo implementan en los juegos venideros, güey Snowdrop Gracias a Yves y a todos los devs que nos acompañaron a compartir lo nuevo con Ubisoft Hoy, hemos battado con Arkeans en Rainbow Six Extraction Learned some new songs en Rocksmith Gotten an adrenalin rush from Riders of the Cup A little bit of a F4 en Just Dance 2020 He meted a new Shores en Assassin's Creed en Valhalla He meted a new confrontation en Far Cry 6 And teamed up with our favorite man in overalls in Mario Plus Rabbids Don't go anywhere, there's still more to come in the post-show Amigos, gracias por acompañarnos en esta hora Dejen sus comentarios, pudo haber sido un tweet Lo aguantaron todo Esperaban Skrinter Cell, John Good and Evil, ingenuamente Deja de compartir ya Bye Amigos, muchas gracias Dejen en los comentarios qué les pareció esto Matatán, espero no nos salga tan caro aquí tu consulta, güey No, pues ahorita hacemos cuenta, güey El día festivo, güey, sábado ¿Cómo te la pasaste, brother? Con ustedes siempre muy bien Eso es todo Gracias por invitarme Amigos, dejen en los comentarios qué fue lo que más les prendió Ya saben, estaremos hablando en otro video más específico de qué onda con esto Nos vemos hasta muy pronto Bye, bye Bye, cámara Gracias